El premio a la trayectoria de vida de la Universidad de Harvard Perú 2015 Doctor Jorge Domínguez, vicerector de Relaciones Internacionales y profesor de la Cátedra Antonio Madero para el Estudio de México en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Harvard señoras y señores, autoridades y miembros del Cuerpo Diplomático, estimados colegas, señoras y señores Tengo el alto honor de participar esta noche en esta ceremonia en la que la Universidad de Harvard y sus exalumnos rinden un merecido homenaje a una de las personalidades de mayor prestigio en el Perú Me refiero a la doctora Beatriz Merino, ex defensor del pueblo y ex presidente del Consejo de Ministros y actual presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos quien esta noche recibe el Harvard University Lifetime Achievement Award 2015 o premio a la trayectoria de vida de la Universidad de Harvard 2015 que es el más importante galardón que los exalumnos en nuestro centro de estudios otorga a uno de sus exalumnos en reconocimiento a sus logros a lo largo de toda una vida dedicada a los ideales inculcados en las aulas de Harvard La trayectoria humana, académica y profesional de Beatriz Merino es realmente impresionante Ha cursado estudios en las universidades más connotadas del Perú y del mundo y ha ocupado cargos de gran importancia en los sectores público y privado tanto nacional como internacionalmente Por encima de todo, Beatriz es un símbolo del esfuerzo personal y de la firme defensa de los valores democráticos y del Estado de Derecho y particularmente del creciente liderazgo que las mujeres vienen asumiendo en nuestro país y en todo el orden Beatriz era caracterizado por alcanzar el primer lugar en los roles que le ha tocado desempeñar en su vida académica y en su ejercicio profesional y en el servicio a nuestro país Así, cursó estudios de letras en la Pontificia Universidad Católica y de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos donde siempre destacó como la mejor alumna Posteriormente, por haber mantenido en la Universidad de San Marcos el primer puesto a lo largo de cinco años fue merecedora de una beca que le permitió continuar su formación en materia de tributación y economía en el London School of Economics un reconocido centro de enseñanza del Reino Unido Luego, y aquí viene el hito de vida más importante y obviamente que nos reúne precisamente a todos nosotros esta noche al obtener la beca Fulbright Beatriz se convirtió en la primera mujer peruana en graduarse como máster en Derecho en Harvard Law School que es la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard institución que es emblemática para todos los juristas e intelectuales y académicos en todos los continentes Adicionalmente, Beatriz logró en Harvard obtener el diploma del Programa Internacional de Derecho Tributario el cual le sería muy útil años después cuando fue nombrada Superintendente Nacional de Administración Tributaria En el ámbito privado, Beatriz Merino ha trabajado como ejecutiva del más alto nivel por más de 13 años en la empresa Procter & Gamble una de las corporaciones multinacionales más importantes del mundo donde asumió importantes cargos en las áreas de asuntos legales de comercio internacional y asuntos corporativos y ambientales y adquirió al mismo tiempo una valiosa experiencia profesional a través del ejercicio de liderazgo gerencial a nivel multinacional Además de sus muchos logros y experiencia en el sector privado Beatriz siempre ha tenido y demostrado una profunda vocación de servicio en público que creo que todos conocemos Así, dentro de las altas responsabilidades de Estado que Beatriz ha asumido con gran valor y desprendimiento fue elegida Senador de la República del Perú a inicios de la década de 1990 ocasión en la cual presidió la Comisión de Amazonía, Ecología y Medio Ambiente y fue considerada como la tercer congresista de mejor imagen en el Congreso por su excelente desempeño Posteriormente fue elegida congresista del Perú para el periodo 1995-2000 y en esa capacidad presidió la primera comisión del Congreso sobre temas de la mujer instancia que promovió la aprobación de valiosas iniciativas legales en defensa de los derechos femeninos que inclusive merecieron el reconocimiento del influyente diario americano The New York Times Luego de su paso por el Senado y el Congreso de la República Beatriz se consagró en el Poder Ejecutivo al ocupar dos cargos de especial trascendencia política fue designada Superintendente Nacional de Administración Tributaria y logró durante su gestión que SUNAT, que es la entidad peruana recabadora de impuestos para los que no la conozcan en el año 2002 fuese reconocida como la entidad más eficiente del Perú lo cual es muy raro para una entidad recabadora de impuestos Luego de junio a diciembre del año 2003 fue la primera mujer en el Perú y en América Latina en ocupar el alto sitial de primer ministro y desde esta alta posición de gobierno lideró una exitosa reforma tributaria y propuso los lineamientos principales tan necesarios para la modernización del Estado peruano Al dejar el cargo de primer ministro su gestión obtuvo un respaldo ciudadano de casi el 70% cifra muy pocas veces alcanzada en el Perú por ningún político Luego de trabajar como funcionario del Banco Mundial en temas de administración y política tributaria por un momento breve y de modernización del Estado y fortalecimiento de los congresos en América Latina el destino quiso que el Perú reconociese a carta cabal las inigualables cualidades de Beatriz Así, ella fue investida con el muy alto y honorable cargo de defensor del pueblo es decir, defensor de todos los peruanos y fue la primera mujer en recibir este destacado y delicado encargo en la historia del Perú Desde el año 2005 hasta el 31 de marzo del 2011 Beatriz ejerció esta noble tarea con brillo, serenidad, autoridad moral y sentido de la solidaridad demostrando una vez más su sólida consistencia ética y moral En reconocimiento a su gestión como defensor del pueblo en septiembre del 2009 fue elegida presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman o Defensores del Pueblo y desde junio del 2010 a marzo del 2011 asumió la presidencia del Consejo Andino de Defensores del Pueblo Luego de muchos años de servicio público Beatriz regresó a la actividad privada presidiendo primero la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones una posición muy delicada en el Perú y al día de hoy ha asumido la presidencia de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos gremio que agrupa a 17 empresas del más alto nivel del sector de hidrocarburos en el Perú La carrera y trayectoria de vida de Beatriz Merino ha sido y continúa siendo realmente impresionante Para concluir permítame brevemente resaltar que resulta altamente positivo que el Harvard University Lifetime Achievement Award o premio a la trayectoria de vida de la Universidad de Harvard esté siendo conferido a una distinguida dama como Beatriz Merino Este hecho por sí solo demuestra el compromiso de los exalumnos de la universidad y de nuestro centro de estudios con el principio de equidad de género que hoy en día constituye una de las aspiraciones más importantes de la comunidad internacional Desde la academia Beatriz conoce de cerca esta problemática porque es autora de libros tan importantes como La mujer peruana en la legislación del siglo XX y porque además participó representando al Perú en la cuarta conferencia mundial sobre la mujer celebrada en Beijing en 1995 y también porque fue la primera directora de la maestría de tributación y política fiscal de la Universidad de Lima durante los años 2001-2003 y más recientemente participó como miembro fundador del Network of Political Leaders United to Support Shared Societies Net Plus del Club de Madrid y como profesora e investigadora en Centrum Católica donde todos la conocen y donde es integrante de su directorio internacional hasta el día de hoy La vida de Beatriz Merino es sin duda una vida colmada de muchos logros significativos y constituye un ejemplo extraordinario para las mujeres y hombres del Perú Beatriz es la imagen viva del potencial que tienen las mujeres peruanas para participar eficazmente en el sector privado y en el quehacer político y para fortalecer en nuestro país la democracia de la cual Beatriz es una de sus más claras y constantes defensoras no puedo concluir esta breve semblanza sin hacer referencia a un elemento fundamental de la trayectoria de Beatriz y esta es su ética indoblegable esta ética se refleja en primer lugar en su intachable trayectoria personal que le ha ganado siempre el respeto de amigos y de adversarios y en segundo lugar esta ética es patente en sus constantes esfuerzos por denunciar cualquier abuso que pudiera ser cometido contra las mujeres peruanas por proteger nuestro medio ambiente por promover y defender las libertades individuales y por atender a los peruanos menos favorecidos y ser como ella misma se ha definido la voz de los que no tienen voz quisiera al finalizar esta alocución agradecer a todos ustedes su presencia aquí y cederle la palabra a nuestro vicerector doctor Jorge Domínguez quien va a hacer entrega del Harvard University Lifetime Achievement Award y de los símbolos que lo representan a la doctora Beatriz Merino y por el reconocimiento de sus grandes méritos durante el curso de su vida muchas gracias señor doctor Jorge Domínguez director de la Universidad de Harvard doctor Jorge Muñoz alcalde de Miraflores dignas autoridades miembros de la mesa de honor miembros del cuerpo diplomático de la academia de la empresa queridos amigos señoras y señores si como señalara el escritor Alfred de Vigny el honor es la poesía del deber recibir el premio a la trayectoria de vida de la Universidad de Harvard representa para mí el mayor de los deberes que me han tocado hasta el día de hoy así como el más bello y por ello quiero humildemente agradecerlo se trata por supuesto de un privilegio que va a acompañarme cada día como un estímulo y un compromiso de esmerarme todavía más para que mis trabajos en los días por venir alcancen el compromiso que corresponde a este premio solo así se podrá equilibrar lo mucho que recibo con lo poco que ofrezco del mismo modo lo agradezco pues este premio es muy significativo para mí ya que antes lo recibió el ingeniero y geólogo don Alberto Benavides de la Quintana quizá el más importante líder de nuestra industria minera en el siglo XX a quien tanto quise y admiré compartir este honor con figuras femeninas de nivel mundial como doña Susan Decker Meg Whitman líderes empresariales en la tecnología en las comunicaciones la periodista columnista y escritora Amy Goodman me abruma y me compromete no puedo tampoco dejar de mencionar ni dejar de agradecer a las autoridades profesores amigos y familiares que con tanto afecto y en bastantes casos con un claro sacrificio han querido acompañarnos en este acto el limitado tiempo del que disponemos me lleva a no enumerar sus nombres aunque desde luego no me exime de poder mostrar a todos y cada uno mi reconocimiento por querer compartir conmigo este día tan especial quiero ofrecer mi gratitud a Víctor Barroquín por las generosas palabras que ha dicho sobre mí pero sobre todo agradezco este homenaje porque proviene del mundo universitario que ha sido y es profundamente el mío y porque la universidad que ha tenido a bien otorgármela es también la mía y es como todos sabemos la más importante en el mundo y la más antigua en los Estados Unidos mucho es lo que puede decirse en la Universidad de Harvard hogar de la libertad académica claustro del conocimiento entidad perceptora de los altos valores de la cultura formadora de artes modos de ser y hábitos para la vida personal y la vida en común proyectada desde su origen con la aspiración de servir desinteresadamente al ser humano y contribuir decisivamente a su progreso personal espiritual y material de ella han provenido 45 premios Nobel la ciencia la filosofía la economía el derecho la administración de negocios y el humanismo en pleno discurren luminosamente en las sobrias e inolvidables aulas de Harvard localizado a lo largo del río Charles frente a la ciudad de Boston estudiar en Harvard fue cumplir un sueño que tuve desde los 10 años de edad y que se hizo realidad después de 16 años de esfuerzo tenacidad y perseverancia cuando estudiaba en el colegio Santa Rosa de Marinol vinieron de visita un obispo y un arzobispo norteamericano del estado de Massachusetts y en mi inocencia de niña escolar le pregunté al arzobispo qué debía hacer cuando fuera grande y él me contestó que si estudiaba letras debía ir a la Universidad de Harvard y esa fue para mí desde entonces un mandato divino provenía de un príncipe de mi iglesia y se convirtió por tanto en mi más grande sueño desde esos tan lejanos 10 años en el patio de mi colegio cuando llegué a Harvard leí su declaración de principios y me identifiqué de inmediato con sus cuantos valores primordiales el respeto por los derechos diferencias y dignidad de los demás la honestidad e integridad en todas las acciones la búsqueda consciente y la excelencia en nuestro trabajo y el dar cuenta de nuestras acciones y de nuestra conducta sucede que esos valores eran los de mi entorno familiar y escolar por eso permítanme brindarle mi más sentido agradecimiento a mis queridos padres y a mis profesores de la congregación Merinol ellos me inculcaron todos los principios que me permitieron llegar a Harvard y cultivar defender y promover la conducta que siempre he tratado que me acompañe durante mi servicio público y mi trabajo en el sector privado en mi familia y en mi colegio aprendí que la ética es el norte que debe guiar todas nuestras acciones que el interés de la patria está siempre por encima de los intereses personales y que frente a ellas se ven pequeños y subalternos esa ética es la que nos compromete con la integridad la honradez y la vocación de servicio la integridad que nos permite decir lo que pensamos y hacer lo que decimos la honradez que tiñe la vida de apertura de confianza y de sinceridad y que expresa la disposición a vivir en la luz y la vocación de servicio la virtud más noble de todas que denota desprendimiento entrega y altruismo no encuentro un momento mejor para agradecerle a ellos y a todos a quienes me han apoyado y aconsejado que la ética es la medida de todas nuestras acciones a todos los aquí presentes que me ayudaron a dar siempre lo mejor de mí con paciencia con tenacidad y con energía hasta alcanzar las metas propuestas sin ustedes yo no estaría aquí y en especial quiero mencionar a dos queridos amigos que me acompañaron y aconsejaron y hoy están ausentes a Mario Raceto Zavala y a Francisco Verdera y Verdera cuando me preguntan cuál ha sido la etapa más difícil de mi vida aún más que los años de la política siempre respondo invariablemente que fue la época de mis estudios en Harvard si alguna cualidad desarrollé en esos tiempos fue la resiliencia esa que me ayudó después a superar situaciones tan adversas Harvard me inculcó hábitos que son los faros que me esfuerzo en seguir el hábito de la atención el arte de la expresión el darme cuenta cuando aparece una nueva idea el hábito de escuchar con tolerancia la refutación de las ideas y argumentos para luego defenderlas con énfasis el arte de indicar sentimiento o desacuerdo de manera graduada sensata y medida el hábito de fijarme en los detalles con exactitud el saber hacer las cosas a su tiempo el valor del trabajo duro y la sobriedad mental Harvard ha sido la escuela donde aprendí e inicié esa tarea sin término que constituye el conocimiento de la propia persona agradezco a Harvard haber ampliado mis conocimientos consolidado mis valores y moldeado mi carácter para poder servir no solo en el sector privado sino principalmente al ciudadano en el servicio público a lo anterior quisiera agregar una reflexión sobre la excelencia como misión de una sociedad peruana la excelencia es una tensión hacia lo mejor es un impulso y una sed interior inagotable de no conformarnos con lo alto sino buscar lo más alto que nos lleva a no satisfacernos con lo grande sino a anhelar lo más grande a no ir en pos de la gloria sino de la trascendencia la excelencia no es un ornamento prescindible la excelencia es una necesidad urgente de nuestro país de nuestra sociedad y de nuestras familias y finalmente de todos y cada uno de nosotros no nacimos para mínimos ni para contentarnos con el mejor esfuerzo nacimos para lo máximo para lo más alto y lo más digno y todas las veces que no hacemos todo lo posible por ser excelentes pagamos un altísimo precio un costo terrible que sufrimos todos porque todos los que no se atreven a la excelencia nos hacen pagar la terrible retribución de la mediocridad estoy convencida de que la búsqueda de la excelencia mejora a las personas y por consiguiente la sociedad esa pesquisa por ser excelente se manifiesta en las personas en su curiosidad en su disciplina para cultivar sus mejores talentos en su disciplina y su aprovechamiento del tiempo su perseverancia y su disposición a renunciar a gustos satisfacciones y éxitos inmediatos para ir concluyendo sometidos como estamos al tiempo quiero considerar que la Universidad de Harvard me ha otorgado generosamente este premio entre otras cosas por los 15 años que dediqué al Perú en la función pública sirviendo a este país que tanto amo y a su gente que tanto me ha enseñado y continúa haciéndolo con desprendimiento y solidaridad mi amor por el Perú y por los peruanos mantiene viva mi esperanza por una patria mejor y en ese sentido quiero decirle a todos los peruanos sobre todo a todos los hombres y mujeres jóvenes de este país que con esfuerzo y dedicación uno puede lograr sus sueños que no importa de cuán lejos partas siempre podrás conseguir tus metas si te lo propones y trabajas duro para ello y que vean en mi contribución al porvenir del Perú una hoja de ruta de que la educación la tenecidad y la ética pueden llevarte al lugar que tú has anhelado con fervor por eso le dedico este premio a todos los jóvenes peruanos que se están esforzando por lograr sus sueños y por último quiero decirles que este premio me renueva como persona y me infunde grandes deseos de hacer cosas nuevas y lograr mayores éxitos tanto para mi país como para mi propia persona no quiero que este sea un premio que ponga un broche de oro a la historia de mi vida al contrario deseo que me aliente a un nuevo comienzo a nuevos desafíos en el servicio de mi patria y de mis compatriotas sigo pensando que los mejores años de mi vida están aún por venir y qué mejor que decirlo y concluirlo con una poesía el gran poeta griego Constantino Cavafis lo escribió en su texto Regreso a Ítaca que resume genialmente el viaje del héroe de mi niñez Odiseo y constituye una lección de vida que resuene entonces la palabra sobre la palabra cuando emprendas tu viaje a Ítaca pide que el camino sea largo lleno de aventuras lleno de experiencias no temas a los estrigones ni a los cíclopes ni al colérico poseidón seres tales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo ni a los estrigones ni a los cíclopes ni al salvaje poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma si no los hiergue tu alma ante ti pide que el camino sea largo que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con que placer y alegría a puertos que nunca viste antes detente en los emporios de Fenicia y Aste con hermosas mercancías nácar y coral ámbar y ébano y toda suerte de perfumes sensuales cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas vea muchas ciudades egipcias aprender aprender de sus sabios ten siempre a Íteca en tu mente llegar ahí es tu destino mas no apresures nunca el viaje mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla enriquecido de cuanto ganaste en el camino sin aguantar a que Ítaca te enriquezca Íteca te brindó ese tan hermoso viaje sin ella no habrías emprendido el camino pero no tiene ya nada que darte aunque la hayas pobre Ítaca no te ha engañado así sabio como te has vuelto con tanta experiencia entenderás ya que significan las Ítacas gracias es realmente un gran placer y un honor estar aquí esta noche con ustedes en particular por la extraordinaria oportunidad de felicitar al Perú por tener a Beatriz Merino felicitar a Beatriz Merino por tener al Perú que ha animado su vida ha logrado facilitar las distintas actividades que ha tenido una figura de gran relieve no solamente en la vida pública del Perú sino de gran relieve continental nos conocimos creo hace como 25 años en el diálogo interamericano cuando ella comenzaba como senador de la república en Perú y hemos mantenido una relación a través de los años y fue para mí un gran honor recibirla en la universidad de Harvard cuando ella presidía el gobierno de la república del Perú quizás con la oportunidad de estar una vez más invitado por el Harvard Club del Perú realmente muy grato haber estado también en la celebración anterior cuando se le entregó el reconocimiento a Alberto Benavides tratar de presentar algunas ideas sobre qué es la universidad de Harvard y cuáles son algunas de las posibilidades perspectivas en la relación entre la universidad y muchos de ustedes en el Perú una forma de comenzar es qué es lo que hacemos o qué es lo que deseamos hacer una de nuestras principales razones de ser es tratar de generar nuevos conocimientos de tratar de generar nuevas formas de pensar de imaginarnos el futuro de cerciorarnos de las actividades científicas y de tratar de avanzar y de promover el conocimiento en todas sus circunstancias cuáles son las maneras de caracterizar y desarrollar las interpretaciones importantes en la vida que compartimos una tercera dimensión de la libertad académica es que los estudiantes pueden estar en desacuerdo con sus profesores que los estudiantes pueden también expresar sus propios criterios y demostrar por qué lo que ellos están investigando logrando y descubriendo tiene gran valor para mí como profesor el momento más feliz es cuando un estudiante logra hacer algo mejor que yo este aspecto este aspecto de la libertad académica implica que no es solamente un valor en sí por supuesto que lo es sino que es además un instrumento de trabajo es cómo es que logramos individualmente y colectivamente promover el desarrollo de la excelencia en la investigación y en la docencia que es un aspecto fundamental de lo que nos acaba de comunicar Beatriz Merín nuestra vocación ya con una perspectiva más bien sobre estudiantes algunos de ustedes son estudiantes algunos de ustedes conocen estudiantes es ser una universidad pública la primera universidad pública mundial universidad pública en un sentido muy particular de esa palabra quiere decir que cualquier estudiante de gran talento cualquier estudiante que sea realmente excelente en su desempeño que esté dispuesto a trabajar y de comprometerse que pueda ser admitido por sus méritos a Harvard que no importe ni las circunstancias económicas de su familia ni su pasaporte quiere decir méritos no solamente sus calificaciones en un examen sino todo su desempeño su capacidad de demostrar que puede haber venido de circunstancias difíciles de la vida pero que ha logrado inventar y reinventar una serie de características que lo han transformado en una persona que va a modificar que va a aportar a un futuro mejor no solamente para sí sino para la comunidad en que vive para el país de que proviene Harvard es la universidad más barata para ese estudiante peruano en Harvard College en los estudios de doctorados en los estudios en la facultad de Derecho en el Master of Law donde estudió la doctora Beatriz Merín esa frase esto quiere decir que cuando admitimos a un estudiante no nos importa su pasaporte y no nos importa si necesita el dinero porque nuestro compromiso es aportarlo si sea necesario ahí viene el segundo reto que es el reto de Harvard estamos comprometidos a que no sean importantes los recursos de la familia pero no tenemos los recursos financieros necesarios todavía para poder lograr ese tipo de política y parte de nuestra labor es tratar de facilitar un aumento de estudiantes inclusive aumento de estudiantes del Perú y de sufragar sus gastos para que tengan una idea Harvard en el año académico actual para esos 25 peruanos se ha gastado aproximadamente 800 mil dólares y nos gastamos una cantidad de ese nivel nunca inferior a medio millón de dólares y en este año 800 mil solamente en los peruanos esta es parte de nuestros esfuerzos de ampliar y de promover y dar la bienvenida y el estímulo a estudiantes peruanos a que estudien en Harvard y sobre todo ahora en estas dos facultades con el apoyo de la República del Perú enviamos también a nuestros investigadores a que trabajen en el Perú el Perú no tengo yo que decirles a ustedes que es importante pero es importante para nosotros también y es también un momento de agradecer la hospitalidad que el Perú ha tenido con nuestros colegas y nuestros estudiantes colegas como el profesor Gary Orton o el profesor Tom Cummings estudian la historia del Perú mediante la arqueología en el periodo de los incas lo estudian también en el periodo colonial Tom Cummings ha sido reconocido con la condecoración de la Gran Cruz de la República del Perú por su aporte al reconocimiento a los estudios de la historia cultural del Perú la relación entre Harvard y el Perú comenzó en el siglo XIX ha continuado por mucho tiempo ha tenido distintas dimensiones ha incluido a excelentes antiguos alumnos como los tres que tenemos en esta mesa y otros de ustedes que están en este salón queremos más peruanos queremos peruanos que retornen al Perú como Beatriz Merino y que aporten a construir una nación mejor que lo hagan como ella señaló no solamente por su actuación personal excelente sino en la cooperación con otros peruanos de buena voluntad que también se esmeren por mejorar al país y al mundo del que sea parte y a eso es nuestro deseo en la Universidad de Harvard de trabajar con todos ustedes para que así sea muchas gracias doctora Beatriz Merino Lucero señores ministros señoras ministras señoras congresistas autoridades profesores amigos todos de Beatriz esta noche me toca ser muy breve realmente como alcalde de la ciudad quiero felicitar a Beatriz por lo que ella es hay una frase de Albert Camus que siempre me ha acompañado que dice no aspires a lo imposible pero antes agota el campo de lo humanamente posible y tú Beatriz eres una persona inspiradora una persona que con tu caminar has mostrado que siempre estás trazando una huella por el campo de lo que para ti es humanamente posible quizá para muchas personas poderse parar en esos dos pies del trabajo en la administración pública trabajo exitoso en lo privado sea el campo de lo imposible pero para ti siempre ha sido posible y reitero ha sido eres y serás una persona inspiradora para mucha gente por tu trabajo en lo político en lo ético en lo profesional quiero también agradecer a la Universidad de Harvard de haber pensado en poder hacer este homenaje aquí en nuestra casa en un espacio tan especial en un lugar donde se toman las decisiones más importantes y más trascendentes de Miraflores hoy no estamos tomando una decisión trascendente sino estamos reconociendo a través de la Universidad a una persona trascendente y eso es lo importante de esta noche y también es importante la presencia de todas aquellas personas que están acá quiero agradecer por la presencia de ustedes aquí y eso tiene que ver muchísimo con lo que tú te has trazado en tu caminar Beatriz hay una frase que dice si quieres ir a un espacio rápido anda sola pero si quieres ir lejos anda siempre acompañada y veo que tú estás esta noche muy bien acompañada por un gran grupo de personas también trascendentes mucho éxito en lo que te estés pensando que vas a emprender y te deseo lo mejor y todos acompañarla Beatriz muchas gracias chau